Música Corren dos nieves atravesando el bosque de un denunciero Descansan a un lado de un lago donde platican con un jilguero Corren dos nieves atravesando el bosque de un denunciero Descansan a un lado de un lago donde platican con un jilguero Que comentan que el amor es compartir lo que hay en ti Es nuestra naturaleza, nuestra esencia más sutil Que comentan que el amor es compartir lo que hay en ti Es nuestra naturaleza, nuestra esencia más sutil Águila y cóndor se encuentran en la cima de una cordillera Siembrando un mensaje que llega al interior de la madre tierra Águila y cóndor se encuentran en la cima de una cordillera Siembrando un mensaje que llega al interior de la madre tierra Que nos dice que venimos de la misma fuente y del mismo lugar Todos somos de la tierra, el fuego del aire y del mar Que nos dice que venimos de la misma fuente y del mismo lugar Todos somos de la tierra, el fuego del aire y del mar Corren dos quebres atravesando el bosque donde nacieron Descansan a un lado de un lago donde platican con un jilguero Corren dos quebres atravesando el bosque donde nacieron Descansan a un lado de un lago donde platican con un jilguero Que comentan que el amor es compartir lo que hay en ti Es nuestra naturaleza, nuestra esencia más sutil Que comentan que el amor es compartir lo que hay en ti Es nuestra naturaleza, nuestra esencia más sutil Águila y cóndor se encuentran en la cima de una cordillera Sembrando un mensaje que llega al interior de la madre tierra Águila y cóndor se encuentran en la cima de una cordillera Sembrando un mensaje que llega al interior de la madre tierra Que nos dicen que venimos de la madre tierra Que nos dicen que venimos de la misma fuente y del mismo lugar Todos somos de la tierra El fuego del aire y del mar Todos somos de la tierra El fuego del aire y del mar Todos somos de la tierra El fuego del aire y del mar Todos somos de la tierra El fuego del aire y del mar El fuego del aire y del aire y del aire y del aire y del aire El fuego del aire y del aire y del aire El fuego del aire y del aire y del aire y del aire Dentro de la tierra Que nos dicen que venimos de la tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias.